buenas tardes gracias a la eco a la universidad y avisa y por la invitación mi nombre es huber de mercado y hoy me toca hablarles sobre el comando y control lo denominamos el maestro de las mascotas sin más voy a proceder con la agenda que tengo hoy para ustedes cinco cosas es comando y control el que es el malware en comando y control porque comando y control los canales de comando y control y algunos comandos de control avanzado durante los próximos 30 minutos como lo que ven en esta diapositiva vamos a hablar sobre implantes y como la comunicación el implante y un servidor de comando y control vamos a partir de lo más básico lo más esencial cómo surge cómo comienza esto de comando y control lo primero que uno toma en cuenta cuando está hablando de comando y control es lo siguiente y voy a marcar por aquí voy a aprovechar esta plumita que está por aquí para marcar y es que un atacante un rectímero el rectímero se pone que es un atacante ofensivo que va a intentar probar las defensas de una organización envía un documento que puede ser vía correo esto podría ser vía un enlace bajarlo por te va a escribir lo que uno quiera pero que permita interactuar con la máquina víctima final envía una pieza de código que vamos a denominar acá como implante ese implante hoy en día tiene varias capacidades uno es primero que todo el código que está contenido en él no incluye malware sino que utiliza una que se llama cabeza de playa o bajar por fácil que significa bajar por fácil pero fácil significa que primero envío una porción de código reducida cuyo único propósito es comunicarse con un servidor que va a encargarse de bajar nuevas piezas de código que son las que comienzan a tener mayor injerencia dentro del proceso que significa tener mayor injerencia que lleva a poder comenzar a ejecutar comandos y que voy a poder comenzar a enviar comandos y este es un proceso de de infección lo utiliza el malware y últimamente lo estamos utilizando para construir bots que vamos a mover esto un poco para acá no estorbe y vamos a hablar un poco sobre arquitecturas cómo se ve una arquitectura hay dos formas de verla desde el punto de vista del equipo rojo rectimer el que ataca o el que se defiende de punto de vista del equipo rojo tú quieres pasar desapercibido del punto de aquí del vista del equipo azul tú quieres tener capacidades para poder detectar este tipo de amenazas sobre simplificando esta arquitectura cuatro componentes atacante el primer servidor de comando y control un canal que puede ser cualquier cosa podría pasarlo siempre y cuando te permita pasar data oculta ciertamente usarlo como un canal o un repositorio pues el youtube twitter dropbox lo nivel necesita un lugar donde puedes almacenar y donde lo que se conoce el cuarto punto del implante puede interactuar esto es lo más básico y se llama en una con una comunicación de extremo extremo viaja de aquí y terminas acá es fácil de detener para un equipo azul porque lo que estaría buscando es una comunicación entre esta máquina que esté infectada directamente y el equipo de timen por atacante incluso lo que estaría buscando pero el concepto es bastante sencillo cuatro cosas piensen atacante que el control al servidor donde te dan las piezas de código a las que el implante se va a estar comunicando y un canal que es el que va a utilizar como forma de ocultarse ciertamente ahora qué sucede más adelante uno puede mejorar esta infraestructura como mejora esta infraestructura mismo atacante mismo servidor canal siendo siendo igual tienes un elemento nuevo ahora que son redes de distribución de contenido puede ser web o puede ser cualquier otro tipo de protocolo que permita una red de distribución de contenido incluyendo la naturaleza detrás de clover es que tienes un servidor replicado a través de un le llamaríamos un próximo verso en varias latitudes y un dominio que le llamamos dominio útil que es un dominio útil es un dominio que va a servir de frente para la comunicación con el implante la forma más simple de hacer esto es que a través de los header si fuera http uno envía comandos a estos dominios y todo esto se va a comunicar de replicando hasta llegar a mi máquina del punto de vista de los últimos por el equipo azul es más difícil encontrarme porque no estoy revelando mi dirección real una herramienta que utilizan bastante los del equipo rojo los atacantes se llama domain hunter que hace domain hunter por ejemplo agarras un dominio como ebay.com y lo ponen y él se va a encargar de ver qué dominio está libre similar a ebay.com que podría ser por ejemplo ebay.com ebay.tk o similar y va a decir puedes comprar este dominio entonces hace mucho más difícil la labor de uno como blue teamer al momento de intentar registrarse qué más hay que saber persistencia y cuidado hasta donde es legal uno en esta circunstancia lo que está haciendo es comprometiendo la máquina administrándola remotamente debe tener permiso para hacer esto a nivel más elemental que quieran hacer perdurar al reinicio el computador tomó un montón infectar esta máquina para seguir haciendo ejercicios de análisis qué hace con estos ejercicios de análisis primero tienes que decidir si las entradas y entradas son los elementos que te permiten hacer conexiones reversas van a estar en el registro del sistema operativo si lo vas a hacer a través de una tarea programada si vas a estar en un directorio de inicio de la máquina donde lo vas a ubicar lo que buscas es que si se reinicia la máquina sigas teniendo control y surge el tema de el concepto de esto se usa mucho en un comando y control que se llama posh comando y control y es bastante sencillo uno como quiera perdura a perdurar dentro de la máquina utilizas máquinas como process que quiere decir eso que un implante puede salir a través de otro implante este implante puede salir a través de este implante y este implante podría salir a través de este otro implante lo que hace un poco más difícil la detección y matar la red de robots que se van armando internamente lo curioso del caso es que esta misma técnica la utilizan también los atacantes para poder persistir mucho tiempo dentro de la red que se defiende que se defiende y es una técnica utilizada por las amenazas persistentes avanzadas arquitectura de un c2 y ahora partido en tres puntos estimen server c2 implante que necesitas primero todo lo que se vaya a enviar debería estar cifrado aunque pase por https por qué quieres hacer que todo esto esté cifrado aunque pase por https por si hay terminaciones del protocolo ssl para que no se pueda percibir que se están pasando comandos dentro de él el túnel o el canal que uno decidió seleccionar luego comando y control jitter qué es jitter básicamente ralentizar las peticiones de estos implantes para que no sea tan predecible si uno pone un implante que se comunique por ejemplo cada tres segundos cuando uno hace un análisis de tráfico se va a dar cuenta y este es bueno para el atacante para el lo último de que pareciera un llamado a casa uno lo busca por probabilidades probabilidades básicamente en el que dices este llamado a casa cada tres segundos y puede comenzar una investigación sobre eso eso en el mundo de cedo se le llama jitter uno puede hacer una variación para parecerse más a tráfico real de hecho los frameworks que hoy en día se está sacando para cedo hacen este tipo de variación lo que hace un poco más difícil la vida del atacante y en el implante el famoso bitcoin que es el llamado a casa llamas a casa y le pregunta al computador qué hacer preguntas por la tarea duerme cierto tiempo y cada cierto tiempo te activas nuevamente incluso en algunos frameworks tú puedes hacer que el implante desaparezca con fecha de cumpleaños uno dirá cómo hago esto bueno quería contarles lo siguiente nosotros hace aproximadamente creo que es un año exactamente construimos un robot que utilizaba mecanismos de implante y utilizábamos dos cosas o no para construir este robot estaba basado en slack y se encargaba de realizar implante y utilizaba ciertamente inteligencia artificial y estas fueron las dos cosas que utilizamos primero personalizamos los frameworks para que no fueran detectados por los antivirus y utilizamos un ofuscador que se llama ébola el ofuscador que se llama ébola es tan bueno que nos permitía pasar desapercibido por muchos antivirus uno podría decir en esta fase mi antivirus me debe salvar de esto no de hecho podrían probarlo hacer pruebas de mi manera que es bastante eficiente en lo que hace y esto es lo que llamamos calma seguro mi antivirus y ps etcétera lo es cuando lo pasamos por la solución de antivirus nos dimos cuenta que nadie lo veía solamente un actor que obviamente para no hacer propaganda comercial cerramos y estaba basado en inteligencia artificial pero era muy 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 efectivo para las misiones de comando y control dicho todo lo que ocurrió anteriormente sobre comando y control está donde me enlisto aprendiendo sobre ese 25 minutos yo le diría un recorrido un poco más lo hemos estado trabajando en la universidad con lo que nosotros llamamos el polvo team generalmente siempre nos pasamos haciendo esto en detección y ataque y déjenme contarles el mejor repositorio que nosotros hemos encontrado igual como los que han visto mitre si existe la matriz c2 existe también una matriz para comando en control y vamos a entrar aquí que es lo importante de esto déjenme a primero cambiar aquí para moverse hacia esta matriz que está aquí va a cargar por aquí mediante si en la matriz que quiero bien qué sucede con este tema de comando y control acá primero hay tres cosas que quiero que vean en este en esta matriz una uno tiene una interfase guiada en la que uno puede decir cómo quieres que sea el comando y control ya te va a decir los software que tiene a disposición pero quiere que sea para múltiples usuarios es decir estos son los que son para múltiples usuarios quieres que opere sobre http quieres que opere sobre http es decir cuáles son los que pueden operar tomando en cuenta según lo que uno vaya seleccionando luego quiere que opere para qué sistema operativo es decir cuáles son luego que quieres que pueda hacer quieres que tenga capacidad de proxy quiere que tenga el mitre la matriz de mitre asociada y te va a permitir seleccionar cuál es la interfase quieres quieres que sea como online quieres que sea web que quiere hacer con eso no y cuáles son los tipos de soportes si quisiera website o similar quiero decir este es tu a un framework que podrías utilizar según lo que quieras hacer también en la en el aspecto de documentación existe lo siguiente primero si quieren practicar este es el mejor lugar para practicar sam tiene algo que se llama slingshot es una máquina virtual que tiene todos estos comandos control ya preinstalados que podías practicar y lo más bueno o bonito de este site es que para cada uno de los recursos te dice cómo lo instala cómo hace un display de la gente para cada sistema operativo que tiene fin o windows o o similares no así que esto se los dejo para que puedan seguir viéndolo a posteriormente y ellos tienen también desarrollado el tema de la matriz en particular si no de la matriz es un excel básicamente que se han tomado el tiempo en llenar con las capacidades de cada uno de estos comandos y controles para qué sirve que se los dejo para que puedan jugar un poco con ellos y vamos a pasar a cómo opera esto desde el punto de dropbox tampoco es ciencia de cohetes déjeme hacer un una pequeña demostración sobre cómo opera esto primero es cómo crea esto en un dropbox que uno tiene acceso que es lo que uno realmente va a estar viendo en un dropbox que pueda tener acceso vamos a ver si por aquí tengo a mí mi dropbox perfecto aquí lo tengo lo primero que uno hace cuando está jugando con dropbox es crear una aplicación en la que le vas a dar acceso a crear una carpeta en este caso vamos a utilizar empire un powershell para jugar con esto que está aquí y déjeme irme a mi dropbox por aquí me primero recuperar mi mouse que anda dando vueltas por aquí seguro si aquí está y vamos a jugar un poco con dropbox yo debería tener por aquí y vámonos a esta carpeta que está aquí y yo la creé especialmente para el tema de la eco y necesitar momento no se va a encontrar con esto con el padre y va a encontrar tres carpetas de este tipo esta carpeta que están aquí están los resultados de la ejecución de comandos y las tareas la idea es que el implante lea esta tarea de esta carpeta que dice taxi que está aquí y que le diga qué hacer y el está ahí es cuando se va a comunicar conmigo qué tipo de implante tengo y que está esperando y aquí los resultados obviamente esto se puede hacer en contra gmail todo lo que pueda servir como repositorio uno puede hacerlo ahora déjeme abrir mi consola para que vean cómo opera esto y antes de abrir la consola lo único que uno necesita por acá es esto que está aquí que es generar un toque que me va a permitir comunicarme vamos a partir entonces con dropbox bien cómo ejecuta un comando y control desde dropbox vamos para acá bien ya tengo una gente por acá pero vamos a comenzar desde vamos a ir al main primero a lo que estoy utilizando es un comando un comando y control en la nube usando empires puro por ser corriendo dentro y una de las primeras cosas que uno ejecuta y lo van a ver acá voy a recorrerlo por acá esto es bastante sencillo es lo siguiente primero un licenar que es contra que quiero o que quiero que esté escuchando puede decirle a mi máquina que esté escuchando a través de dropbox y utilizo el db y tener de tronco que usted debe de medicina si yo le hago ya yo lo tengo activo si yo ejecuto list de tener debería tener no lo tengo por aquí debo tener un dropbox corriendo que está esperando que yo envíe comando ahora que sigue luego de eso luego que he entrado a eso prácticamente es decirle esto que está aquí que es el set apito que el que generó ahí arriba por cierto lo debo cambiar ya lo cambié y lo ejecutó para que quede escuchando luego de eso estoy ahí utilizo algo que se llama steger que lo que vieron ahí arriba yo voy a hacer un taller que funcione pensado en dropbox una vez que hago esto que es el listo de que está aquí solamente pongo ese que es ese que me va a dar un power shell que esto yo lo puedo construir como cualquier pero que quiera franklin que está en mi asistente va a ejecutar este power shell que ustedes deben ver un agente que es el que tengo acá que son ellos que son los que tengo acá donde veo que está corriendo en estas máquinas ahora como interactúo de interactuar con esta máquina integrar y vamos a poner este que está aquí copiar y vamos a pegar esto por acá y debería estar en la máquina que franklin ejecutó cuando él ejecuta yo voy a encontrarme con esto que está aquí un domain administrator y qué es lo importante de esto franklin cuando haga un estatus similar él va a ver que su máquina se está comunicando con dropbox no va a ver que se está comunicando con una linux que yo tengo montada dentro y todo esto a través de dropbox de esas tres carpetas que están ahí que son resultados que tienen también el tema de los tags y el stagging ese stagging que está ahí son las máquinas con las que yo tengo un compromiso y uno puede expandir esto esto se puede poner bastante bastante emocionante y uno puede expandir mucho el potencial de ataque entonces desde el punto de vista de el equipo rojo te estás escondiendo del equipo del punto de vista del equipo azul deberías comenzar a valorar o inspeccionar también este tipo de comunicaciones esperadas principalmente si uno utiliza bastante plataformas en la nube no vamos a saltar a otro ejemplo que es el de la muerte lo tengo por aquí sí un implante a través de whatsapp déjeme ver si puedo abrir mi whatsapp por acá que lo tengo cerrado de seguro en mi máquina y déjeme abrirlo descartar mis anotaciones y voy a abrir mi whatsapp web para que vean a lo que me refiero un segundo vamos para allá y vamos a ver un implante a través de whatsapp y una vez que cargue mi whatsapp por aquí nosotros tenemos un amigo que utilizamos en nuestro robot que se llama pinky vamos a esperar que cargue esperemos que cargue está un poco lento en mi máquina ahora si aquí cargo ok perfecto tengo llamadas y todo todo el mundo intentó hablar conmigo y vamos a ver si por aquí aparece baby baby yoda que es el que nuestro amigo aquí ahora lo tenemos este señor que está aquí que es un implante esto es un pequeño script también que funciona como implante a que en servidores comprometidos podemos hacer que hable con nosotros a través de whatsapp esto lo desarrollamos ciertamente en la oficina pero es para que vean el potencial detrás de esto y si no me equivoco vamos a pedir la ayuda a nuestro amigo un gel por ahí vamos a esperar que cargue por acá y debería devolverme si la sintaxis por ejemplo ya cuando yo tengo esto tengo un servidor comprometido yo podría pedirle que haga cosas yo le mando comando previamente claro construido por uno puedo pedirle que comience a ejecutar sentencias y todo el mundo vería que el tráfico sale hacia whatsapp utilizando en cierta forma estamos utilizando tu vídeo detrás de esto y es el segundo ejemplo que quería darle a esto tiene un potencial muy 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 grande vamos a pasar nuevamente a la presentación para contarles un poco de algunas otras cosas que hemos estado haciendo y ciertamente quedamos déjenme pasarme por acá quedábamos aquí exactamente déjenme ponerlo reproducir desde la diapositiva actual está por aquí y llegar donde estaba para ver estamos esto aquí 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 bien en qué estamos trabajando la parte de whatsapp y aparte del dropbox y similares ahora estamos trabajando lo que llamamos el command and control server res para que lo trabajamos principalmente cuando tenemos máquinas que son muy difíciles y queremos por ejemplo hacer el comando comando y control de escritorio virtuales estamos intentando hacer el comando y control utilizando word excel y similares y en servicios del tipo cerveza agarrar un asur un website punto neto agarrar un amazon y tener una función en la que nos comunicamos a través de estos documentos y tenemos comando y control y lo que estamos también intentando detectarlos como detectamos este tipo de situación para incorporarlo dentro de nuestro sistema cada vez que vemos este tipo de técnicas aparte de replicarlas y para el equipo rojo intentamos ver como el equipo azul es capaz de detectar esto y este es bastante sencilla hace años pero word trataba los documentos a wll o extensión punto de wll como que fuera un dll y uno puede inyectar código malicioso que está por ahí luego está también el tema de implante profundo a que le llamamos impante profundo primero un correo malicioso similar a lo que vieron anteriormente descarga a un usuario que está aquí y déjenme explicarle por qué esto es importante porque le llamamos implante profundo el mismo escenario que vieron en la primera slide donde uno envía un archivo para descargarse y ejecutar según la máquina del usuario en esta fase que está aquí y opera en él a nivel de usuario en el mundo de explotación existe algo que se llama escalación de privilegios una escala privilegios haciendo aprovechando una vulnerabilidad para llegar al nivel del kernel que es del sistema operativo hasta aquí es donde la mayoría de la gente llega luego uno puede volver a escalar privilegios pero cuando vuelve a escalar privilegios es para llegar aquí al firmware al wifi qué significa esto que uno puede comprometer una máquina de forma casi permanente lo que estás actualizando es el el bios de la máquina estamos trabajando en este experimento también del punto de vista de cómo detectarlo porque son ataques muy 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 avanzados y la idea es poder detectar una vez que hay un rock y ten en esta flash que está aquí puede detectar esa salida y en eso es lo que hemos estado trabajando y esto ha sido siempre desde el punto de vista del atacante ahora cómo detectó esto vuelvo nuevamente y vamos para allá de poner un escape por aquí y vamos a ver cómo me protejo de estas cosas o detectando al enemigo volvemos nuevamente a la matriz y lo voy a dejar luego abierto a que ya lo vemos un poco sobre estos tópicos nuevamente la matriz como lo de detectó aquí está básico a hacer lo siguiente vamos a hacer que cargue detectar conexiones a que duran mucho detectar los picos que son los llamados y detectando dentro del telés y si lo estoy utilizando a patrones que me permitan dar con que algo está ocurriendo dentro de mi equipo no por ejemplo si uno tiene una máquina que está llamando cada 30 segundos cada minuto uno haría prestado atención y eso lo puede hacer con un análisis de red o similar detectar a un comando en contra no es sencillo sin embargo se puede y uno tiene que ejecutar también ataques de simulación que les recomiendo yo les recomiendo que visiten la matriz de hecho un instructor de san jorge alquiles el creador muy buena matriz y que comiencen a practicar cómo atacar y cómo defenderse porque obviamente es una nueva un nuevo tren y este mi último slide y voy a estar abierto a preguntas muchas gracias